En cuenta regresiva ya para la elección del día domingo, a un día, 8 horas 50 minutos de la segunda vuelta, nos atiende el jefe de la OMP, el señor Piero Corbetto. ¿Cómo le va, Piero? Bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Muchísimas gracias por la oportunidad. Usted está en este momento en Lurín. Entiendo que tiene a sus espaldas el material electoral que debe ser repartido a nivel nacional. ¿Cómo va ese trabajo? Vamos avanzando. Ya vamos más de media hora en distribución. Es la distribución de 380 toneladas de material electoral para 3.003 colegios y recintos electorales de Lima y Callao. Son 200 camiones acompañados de 200 patrulleros que nos ayudan con 400 efectivos que nos permiten tener durante esta madrugada y muy temprano en la mañana todo el material electoral ya a disposición en todos los locales de votación de Lima y Callao. Ahora comprenderá usted que el momento que vive el país, más allá de la segunda vuelta, es un momento difícil, crítico, enrarecido, con informaciones, muchas de ellas inexactas, respecto, por ejemplo, al sistema electoral. Y usted representa a uno de los entes más importantes, quizá el más importante porque es el que cuenta los votos, en esta elección. En este contexto, ¿qué mensaje le daría usted a la población a un día de la elección? Porque la palabra fraude se está repitiendo mucho y eso genera un ruido que no le hace bien a la propia elección. ¿Qué diría usted? Le diría que la posibilidad de que exista un fraude es imposible. Le diría a la ciudadanía que tenga la absoluta tranquilidad de que la institucionalidad electoral garantiza que los resultados electorales serán fiel reflejo de la voluntad popular. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para poder hacer una elección en las circunstancias más difíciles, seguramente en la historia, en los últimos 100 años. Y pudimos hacer una gran primera vuelta y estamos trabajando juntos todos para poder entregarle al país una segunda vuelta segura y tranquila, limpia y transparente, como lo merece la patria. El señor Rafael López Aliaga ha insistido por Twitter, a través de algunos emisarios, una página de, en fin, simpatizantes, que no se han contado las actas, que él ha denunciado fraude, que el PNUD no los escucha. Ayer estuvimos con un asesor electoral que nos hablaba justamente de ese tema. ¿Qué tiene usted que decir sobre el caso de López Aliaga? ¿Finalmente en qué ha quedado ese caso? Se contaron de manera exacta todas las actas. Él pidió a través de su organización que haya un reconteo de votos. Eso no es posible. Primero, porque ya no hay votos. Luego de la elección, los miembros de mesa hacen las cuentas, suman, escrutan los votos, llenan las actas y eliminan los votos. Y todas las actas y los resultados de las actas se encuentran colgados en nuestra web. La elección ha sido limpia y transparente. Se les ha entregado toda la información que han requerido. En democracia hay que saber aceptar las derrotas y hay que saber también administrar las victorias. Una pregunta, señor Corbetto. ¿Cómo se van a ir comunicando los resultados? Le pregunto, porque creo que está muy claro para todos que esta elección va a ser extremadamente ajustada. Y tenemos primero un boca de urna, que será el boca de urna de Ipsos. Después tendremos el Condeo Rápido. Y hacia las, me parece, 11, 11 y media de la noche, va a comenzar usted y la OMP a emitir resultados. Esos resultados pueden marcar una percepción, porque es a muy poco porcentaje, y esto puede después cambiar, generando incertidumbre y además exacerbando los ánimos de quienes vienen gritando fraude, fraude y fraude. ¿De qué manera se van a comunicar los resultados a partir de las 11 de la noche en adelante, del 6 de junio, para justamente bajar esa percepción de cierto sector interesado por generar inestabilidad en esta elección? Nosotros, Jaime, vamos a salir tal como fue en primera vuelta, a las 11 y 30 de la noche, con el primer avance de resultados. El avance de resultados de las actas que vayan llegando, cómo vayan llegando. Es bueno decir, y te agradezco muchísimo por la oportunidad que me brinda, que uno puede identificar hasta cinco momentos que pueden ser coincidentes de repliegue de actas. Un primer repliegue de actas es lo que se encuentra a una hora como máximo de nuestros 104 centros de cómputo. Luego vendrá el voto urbano, pero más alejado, aquello que está a más de una hora del centro de cómputo. El tercer momento es el voto rural. En muchos casos debemos replegar por seguridad de día, con el amanecer. O sea, el voto rural estaría el lunes, dice usted. Nosotros estaríamos teniendo el voto rural procesado el lunes. Ese mismo lunes deberíamos comenzar también a procesar el voto más alejado de la selva, que estamos con crecida de ríos, zonas inundadas y que tenemos que utilizar helicópteros y aeronaves para poder replegar ese material. Y por último, tenemos el voto del exterior, que son aproximadamente 4% del total de los votos potenciales, por supuesto. Entonces, esos votos van a llegar en valijas diplomáticas mayoritariamente a partir del día martes. Por tanto, tenemos que ser todos absolutamente conscientes que el avance de resultados que presentaremos será fundamentalmente del voto urbano y que los resultados pueden ir variando dependiendo de la voluntad popular y del repliegue de las actas que nosotros vayamos haciendo en el orden que te acabo de describir. Entonces, son cinco momentos. Primero, los votos más cercanos a los centros de cómputo. Punto número uno. A una hora. A una hora. Luego, el voto urbano. Urbano, a más de una hora del centro de cómputo. A más de una hora. Luego, el voto rural. ¿No? Así es. Luego, el voto de la selva. Lo más alejado. Y luego, el voto del exterior. ¿No es así? Que comienza a llegar masivamente el martes. Martes. Quiere decir, ¿cuándo la OMP comunicaría al país los resultados al 100%? Nosotros esperamos tener procesadas todas las actas entre viernes y sábado, como máximo. Viernes y sábado. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que pueden haber actas observadas, actas con inconsistencia, actas con falta de firma. Y esas actas deben trasladarse necesariamente por ley a los jurados electorales especiales. Así es. Quienes deben resolver y emitir una resolución y hacérnosla llegar para incorporarla en nuestros centros de cómputo. Por tanto, nosotros no estamos en este momento en condiciones de poder decir cuándo tengamos el resultado final. Y recuerde usted algo que es fundamental. Nosotros presentamos los avances de resultados, pero quien proclama al ganador es el jurado nacional de elección. O sea, estima usted que hacia el viernes o sábado de la próxima semana, es decir, el sábado 12 de junio, como máximo, tendríamos los resultados finales. El total de actas procesadas. El total de actas procesadas. Estaría la resolución de las actas que se encuentran observadas. De acuerdo. Señor Corbetto, ¿qué pasa con, porque también hace ruido, que el padrón electoral se haya cerrado hace un año? Y lo que se está diciendo es que hay personas muertas en el padrón. Hay una importante cantidad de personas muertas. Y lo que se teme es que allí se camufle alguien y los votos sean usados para determinado interés. ¿Es esto posible en el sistema electoral? ¿Cómo usted desmitifica? Por eso, ¿cómo usted aclara esta situación del voto de los muertos, entre comillas? En el Perú los muertos no votan. Es absolutamente fantasioso pensar que se puede entregar un documento de un fallecido a varios fallecidos, por supuesto, ¿no? Porque no bastaría un voto, sino a miles de fallecidos. Es decir, hacerlos que se acudan a una mesa y tener la complicidad de los tres miembros de mesa y de los dos personeros que identifiquen maliciosamente a la persona y que permitan que este ciudadano suplante a uno previamente fallecido. Adicionalmente, tendrá que parecerse a él. Por tanto, es un disparate. Realmente no tiene ninguna seriedad el que digan que la gente puede votar por otra. Pero, ¿por qué esa cantidad de muertos? Es decir, ¿se puede corregir eso? Porque la verdad es que es un dolor de cabeza. Yo creo que se tiene que corregir eso. Tenemos una legislación que nos obliga a tener el padrón cerrado un año antes. Creo, en lo personal, que debemos ir a un tiempo bastante menor en elecciones generales y, de repente, un poquito menos en elecciones internacionales, porque ahí tenemos el problema del golondrinaje, que no es un problema menor en determinados distritos. Tenemos que también ser conscientes de que todo se ha irritado, además, porque nos acabamos de enterar que hay 180.000 muertos adicionales por un tema de pandemia. ¿No es verdad? Además, eso no ocurre en un año regular. Y eso, obviamente, en un contexto de polarización política y de noticias falsas, no termina incrispando y preocupando al electorado. Pero nosotros queremos inocular tranquilidad, inocular confianza, que los ciudadanos tengan absoluta confianza, que los organismos electorales, que la institucionalidad electoral se encuentren trabajando de manera dedicada e íntegra para ofrecer el mejor proceso electoral en el bicentenario. El jefe de la OMP, Piero Corbetto, nos atiende desde San Pedro, en Lurín, despachando el material electoral a nivel nacional. Muchas gracias, señor Corbetto. Y ya nos estamos viendo el día domingo, seguramente, o lo estaremos viendo con los primeros resultados a la noche y durante el día también. Que tenga usted muy buenas noches y fuerza con las horas que se le vienen. Hasta pronto. Muchas gracias, Jaime. Un fuerte abrazo para ti. Muy bien, el mensaje, entonces, del jefe de la OMP, aclarando algunas cosas que se han venido diciendo en esta segunda vuelta, y sobre todo en este tramo final. Yo solamente quiero decirles un par de cosas. Vayan a votar, vayan a votar, por favor. Y voten con libertad. Ustedes con este lapicero tienen una herramienta única, bendita, sagrada, que es gracias a la democracia. Voten con amor, voten por el futuro. Piensen en sus hijos, piensen en sus nietos. Decidan ustedes por quién quieran. Siéntanse libres de ir a votar. Decidan, eso sí, qué futuro es el que quieren. El que quieran. Son libres. Eso es la democracia, eso es la libertad. Vayan y voten. Y piensen en sus hijos, piensen en sus nietos, piensen en sus padres, piensen en el Perú. Voten por quien quieran. Siéntanse libres, con amor. Ya estas semanas, estos meses han sido agotadores, porque además de la pandemia, hemos tenido que soplarnos esta elección, que cuando comenzó esta segunda vuelta, nadie, el 70% de la gente, no había votado por ninguno de los dos candidatos. Y ahora hay que elegir entre dos. Y que viva el Perú. Estas son las cifras del coronavirus al cierre del programa de hoy. Y la sala situacional del NINSA nos dice que tenemos al día de hoy, o en las últimas 24 horas, 7.473 casos nuevos, 1.895 casos corresponden a las últimas 24 horas, se han tomado 50.994 pruebas, tenemos 11.213 pacientes, 140 más en relación a la cifra anterior, 2.651 están en UCI, tenemos 433 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, 266 en las últimas 24 horas, recuerden que las cifras se están actualizando, a esas 266 familias, a esas 433 familias, quiero decir, va nuestro abrazo, el programa dedicado a ellos y a ellas. Se han recuperado 5.955 peruanos y peruanas del coronavirus. Nuevos vacunados con la primera dosis hoy, 28.763. Nuevos vacunados con la segunda dosis hoy, 19.464. ¿Cuántos suman? 48.228. En total, ambas dosis hoy. Tenemos un total con las dos dosis de 4.289.311 dosis administradas. Con la primera y la segunda dosis. Nos vemos el día domingo. Transmisión extraordinaria de RPP Noticias en sus plataformas de radio, televisión y web. Fuerza, fuerza y fuerza. Aguante Perú. Que viva el Perú. Nos vemos el domingo.